Hoy es un día de la infamia, hoy es un día de la corrupción, hoy es un día de la apología del terrorismo, hoy es un día amigos donde se ha aprobado una ley de amnistía que lo único que pretende es mantener en el poder a un tipo que está involucrado en el mayor caso de corrupción de la historia de España. La amnistía de hoy significa que los corruptos tienen mano libre o carta blanca con los gobiernos socialistas. La amnistía de hoy significa que el terrorismo tiene carta blanca con el gobierno de señor Sánchez. La amnistía de hoy significa que la prevaricación, que la malversación de fondos y que el golpe de Estado tiene carta blanca con Pedro Sánchez. No hay mayor corrupción en la historia de España que lo que hoy se ha plasmado en una ley infame, en una ley que va contra el Estado de Derecho y que pretende llevarnos a una dictadura. Aquí no estamos ya ante un gobierno bolivariano, no, estamos directamente ante la mafia. Los sopranos son de broma, la camorra es de broma, Don Corleón es de broma, porque lo que está pasando en este país, amigos, es un auténtico atentado contra el pueblo español, contra la ciudadanía española, de un gobierno que directamente está ya en plano bananero, en plano maduro, llevando a España a la destrucción de sus instituciones y sobre todo a gobernar con delincuentes, porque entre bomberos no nos pisamos la manguera. Hoy el señor Fijó ha hecho un repaso de lo que ha pasado al señor, bueno, estaba el señor Sánchez, estaba el señor Pachi López, que luego veremos, amigos. Hay que hacer un homenaje a Pachi López, porque Pachi López, amigos, es un personaje que en la próxima película de Torrente tendrían que ponerlo porque es capaz de decir la mayor cantidad de sandeces que se recuerda por minuto en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar primero al señor Fijó, cómo criticaba esta amnistía, que es una amnistía, amigos, a la delincuencia, a la corrupción y al terrorismo. Escúchalo. ...viendo su palabra. Es que hace solo un mes, señor Bolaños, impulsaron otro texto diferente y lo sometieron a la votación de la Cámara. Primero no iba a haber amnistía. Después no se iba a amnistiar el terrorismo. Luego se iba a amnistiar el terrorismo, pero solo un poquito. Tampoco se iba a amnistiar la alta traición. Y finalmente amnistían el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. Lo han acatado todo, hasta las multas, hasta las multas por las que se malversó. Y espero que no nos hagan pagar los... Pues efectivamente, señor Fijó, lo han acatado todo. A ver si se entera por qué le dieron un puchedazo al 23J. Porque Sánchez no puede irse de la Moncloa. Es un salvoconducto para no ir al Calameco. Es un salvoconducto. Estamos hablando, señor Fijó, del mayor caso de corrupción de la historia de España. No solo por saqueo de los fondos públicos, sino que tiene que amnistiar al señor Puigdemont. El terrorismo, la malversación, el golpe de Estado, porque tiene que permanecer en Moncloa. Su mujer, su mujer, presuntamente ha cometido un delito de tráfico de influencias. Él, hoy, por cierto, felicidades al Partido Popular, que ha denunciado ante la oficina de intereses, de conflicto de intereses, ha denunciado a Pedro Sánchez. Y ojo que Pedro Sánchez podría estar entre 5 y 10 años inhabilitado porque ha incumplido la ley. Y directamente la ley que dice que en el Consejo de Ministros no puede haber intereses con terceros o con familiares a la hora de tomar decisiones. Por fin van a por Pedro Sánchez. Ojo que esto se tenía que haber hecho en su momento, ir a por Pedro Sánchez, ir a por Begoña Gómez, porque son la cabeza de la serpiente. Y como siempre les digo, el señor Pachi López, señor Santiago Segura, coja usted, hágale un casti a Pachi López, porque igual que estaba el señor Barragán, o estaba Javier Cámara, o estaba Jesús Lindobríguez, ¿por qué no se pone usted con Pachi López de acompañante en la séptima película de Torrente? Porque haría un papelón. Vamos a ver a Pachi Nadie. De nuevo, amigos, de nuevo, señor López diciendo de las suyas. Escúchenlo. El Partido Popular prefiere la revisión, prefiere el conflicto, prefiere enfrentar a unos territorios contra otros y a unos ciudadanos contra otros, porque sigue defendiéndose, maldito, cuanto peor para el país, mejor para el Partido Popular. Pero estoy convencido de que pasará el tiempo y comprarán la ley de amnistía. Lo mismo que ahora asumen con normalidad otras leyes a las que se opusieron. Algunos, por cierto, las asumieron de manera muy rápida. Por ejemplo, les vimos votar en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque rompía la familia y solo unos meses después gritar viva los novios en la boda de Maroto. Así que es posible que dentro de un par de años... Pues, lógicamente, el señor Pachi López diciendo que se está dividiendo España si no hay ley de amnistía. Y es cierto, a ver si el Partido Popular no ve con buenos ojos dentro de unos años esta ley de amnistía. El señor Abascal ha estado hoy también hablando de esta ley de amnistía. Una ley de amnistía, amigos, que directamente pone de rodillas a todos los españoles. Hoy, por siete malditos votos, para que un presidente siga gobernando y siga tapando su basura, su corrupción, amigos, el conjunto de los españoles ha sido humillado. Y sobre todo, la nación puesta de rodillas y en peligro por un sátrapa de la Moncloa. Vamos a escuchar al señor Abascal, que, lógicamente, tenía muchas cosas que decir hoy. Vamos a verlo. Está aquí para presenciar el pago de su investidura. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún límite, no tiene ningún principio más que el de aferrarse al Banco Azul. Tiene tan pocos escrúpulos que ni siquiera le importa haber renunciado a la presidencia del gobierno. Eso sí, siempre que mantenga formalmente el título de presidente del gobierno. No, porque el señor Sánchez ha vendido la soberanía de los españoles. Pues efectivamente, ha vendido hoy la soberanía de los españoles, pero todo tiene una lógica. En los clanes corruptos, todo tiene una lógica. Si ustedes ven esto como un gobierno normal, democrático, pues lógicamente dirán, no entiendo nada. Pero si lo ven, extrapolan todo esto en lo que es la camorra napolitana, pues lo van a entender perfectamente. Y así actúan. La familia es la familia y la familia es lo primero. Y decíamos que Pachi López hoy, ojo, es que ha estado glorioso. Por eso vamos a destacarle. Es que Pachi López, Paquerín que estuvo con Torrente, pues quién mejor que sustituirle a Paquerín que tú. Escuchen, amigos, cómo defendía a la presidente del Congreso, que está implicada en un caso de corrupción tremendo. La defendía diciendo que ella representa la legalidad. La legalidad, presuntamente, de llevarse el dinerito a las puertas cuando se estaban muriendo los españoles, se estaban muriendo los médicos. Y cuando sufríamos esa gran pandemia, ella representa esa legalidad. Pachi López, escúchenle, escúchenle. A Armengol, gracias presidenta, presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia. Porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible. Pues ahí lo tenemos, haciendo apología de la corrupción, Pachi López. Este energúmeno, que si ha sido algo es porque el Partido Popular le hizo lendacar y las vascongadas. Que es legítima, que no se le puede quitar su autoridad. Pero oiga, usted no sabe de qué es lo que acusan a la choni esta que está presidiendo el Congreso de los Diputados. Y hacía así la choni, se ponía así totiesa. ¿Pero esto qué es? ¿De dónde han sacado? ¿De qué estercolero sacan a estos personajes, Sánchez? Es que parece el casting de una película de Torrente. Es que se lo digo en serio. Es que parece, o un esquez, parece un esquez de Pablo, del señor Mota. Que esté presumiendo de una tipa que está bajo el foco de la corrupción, del mayor caso de corrupción de la historia de España. Y sale ahí a lanzarle piropos. Esto es increíble. Pero para colmo, tenemos también a otra persona que está implicado en el caso de mascarillas. La que supervisaba todos los contratos. La chiqui Montero. Y ojo, la chiqui Montero, que fue la que sacó el expediente del novio de Ayuso. Y acuérdense que antes de ser publicada la noticia, ella dijo que esto está ya publicado y ahora dice todo lo contrario. Atención que esto es otro delito y tienen que ir a por ella, porque está incumpliendo el artículo 95 de la ley general tributaria. Vamos a escuchar a otro personaje de este circo de Don Pirolo, que por cierto los payasos no tienen ninguna gracia. Escúchenlo. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente como se ha publicado en los medios de comunicación está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Con lo que dijo yo no he dicho nada. O sea, ha sido... A par de los datos de... Que yo no, 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 que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre... No, absolutamente ningún... Que farsante. Que yo no he dicho nada. Que ha sido una publicación de los medios de comunicación. Lo han escuchado, amigos. Es que la chiqui Montero, ahí directamente, lo que está diciendo es que ella ha filtrado la información, ni más ni menos. ¿Cómo sabía la chiqui que iba a publicar el diario? Iba a publicar la información del novio de Ayuso. Porque ella lo había filtrado. Es evidente, blanco y en botella. Ella, ella la había filtrado. Y eso, presuntamente, puede ser un delito que esta señora tendría que pagar inmediatamente. Ya tenemos dos. Sánchez, que puede ser inhabilitado. Y la chiqui con este delito. Más el de la mascarilla. Es más la choni del Congreso. Más el señor Torres, más el señor Illa, más el señor Marlaska. Y todavía estos tienen la cara de pedir explicaciones por corrupción.